Voy a cantar un corrido, señores, a un hombre de buena raza Recordando a un comisario de nombre Arcadio Barraza Era un sábado de gloria, recuerdo, cuando salió de la chilla Su corazón le avisaba, que comida no volvía Francisco, su hijo le dijo muy triste, donde te llevo a curar Culiacano el comedero, pa' que te pueda salvar Arcadio le contestaba muy lento, yo ya me estoy acabando Llévame pa' la calera, mi madre me está esperando Su madre se consolaba y decía, devisando aquellos cerros Ay, te lo encargo Diosito, te hacía faltar yo en el cielo En el panteón de la Ilama se sabe, que allí su cuerpo descansa El homenaje se lo hizo, su primo Miguel Barraza Diecisiete hijos quedaron muy solos, hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos, nunca volverán a verlo